Ven acá Lupi, no amores, no me gustan Espérate Mira, tenía que me cerraras esto Ah, yo El día de hoy, en la casa de los famosos Maripilli le pidió la opinión a Lupillo Rivera Acerca de qué vestido ponerse Si el verde que trae puesto O uno amarillo Pero Lupillo Rivera le mencionó Yo no sé de esas cosas, güey Y Maripilli le dijo Tú nunca sabes nada Pero solamente le estaba pidiendo una sugerencia Para el vestuario de hoy Ya que hoy vuelven a nominar Y obviamente quieren estar presentables Posteriormente Maripilli decide ponerse el vestido verde Y le pide a Lupillo Rivera Que por favor le suba el cierre Y pues Lupillo pasa Y la ignora Solamente la ve Y le hace como pato donar Y Maripilli le dice Te dije que me la abrocharas Lupillo Así que Talí la quiere ayudar Pero Lupillo entre risas Regresa Para llorarle a Maripilli Y decirle Yo no sé de estas cosas, güey Y se vuelve a reír Con lo cual Maripilli le menciona Como hombre Así que lo que es Lupillo Rivera Simplemente La jala hacia atrás En símbolo de Ah, se le iba a rimar Y se empiezan a reír Y otra vez le dice Pues como hombre Así que Lupillo solamente la repega A él Bueno, además de esto Como te menciono Pues Lupillo no quiso Darle su opinión real A Maripilli Sobre qué vestido Y solamente se quedó Con esa cara Como vimos Pues sí Lupillo le da Todas las indirectas A Maripilli Que no está Interesado En ella Bueno Recuerda suscribirte al canal Para estar al tanto Cualquier novedad La subiré Nos veremos En un próximo video